Coptó a académicos que se convirtieron en ideólogos del neoliberalismo, sobre todo el gobierno de Salinas, y ya no se tocaron los grandes y graves problemas nacionales en la UNAM. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos, de que tiene que reformarse la universidad, porque incluso se salvó porque querían cobrar cuotas, querían privatizar. Nosotros vamos a seguir apoyando a la UNAM, nunca van a faltarle los recursos a las universidades públicas en general. La educación es muy importante, es básica, pero sí, no debe ser un instrumento, un medio para mediatizar. La educación tiene que ser un factor para la libertad, para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, la toma de conciencia y sobre todo para la solidaridad, para la fraternidad, para que el que estudia ponga sus conocimientos, una vez que termina una carrera al servicio de la sociedad. Lo que es el lema de la Universidad de la Ciudad de México, que la fundó precisamente Manuel Pérez Rocha, y el lema es, nada humano me es ajeno. Y en la UNAM en los últimos tiempos parece que lo humano les era ajeno. No veían cómo estaban saqueando al país. Y no generalizo, desde luego, pero sí es muy importante el debate. Imaginen cómo están otras universidades.